Nos encontramos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizando un taller de capacitación y actualización en el delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Estamos trabajando con 30 funcionarios que se formarán como monitores y que trabajarán los temas de legitimación de capitales y la identificación patrimonial en todos los delitos de delincuencia organizada que contempla la ley orgánica en la materia. ¡Gracias!